de Antioquia se lleva a cabo durante este fin de semana. Les hablo del Festival de Cine de Jardín que trae consigo programación cultural, artística y audiovisual. El suroeste de Antioquia celebra el sexto Festival de Cine de Jardín que se realiza en formato híbrido hasta el 19 de septiembre con la temática Campesinos, el corazón de la paz que contará con muestras audiovisuales, actividades académicas y oportunidades de formación. Nuestra intención es conocer y destacar a través del cine el rol tan importante que han tenido los campesinos en los procesos sociales y políticos del país. Este sábado 18 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal de Jardín se presentará en exclusiva la película El Segundo Entierro de Alejandrino obra audiovisual que cuenta que la vida y la muerte son dimensiones de la existencia unida en el mundo de la comunidad en vera ella vida. La presentación de la película El Segundo Entierro de Alejandrino la cual es un estreno en el festival donde estaremos en un conversatorio con Raúl Soto, su director él es realizador audiovisual documentalista y fotógrafo y ha sido participante y jurado del conjunto de preparación de mejor. Este festival destaca la lucha de comunidades campesinas e indígenas colombianas por la tierra además reconoce la historia marcada por la violencia. Música